En el marco de la Feria Subregional de la Vivienda Viva Mi Casa, realizada en el municipio de Concordia, el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona, el gerente de Viva, Rodrigo Hernández Alzate y los alcaldes y alcaldesas del suroeste establecieron estos compromisos. Hoy anunciaremos las primeras viviendas que se empezarán a formular, a estructurar y a ejecutar desde este mismo año 2024. Se trata de las primeras 564 viviendas que empezaremos a hacer, a diseñar desde este año 2024. Ese será una inversión en total de 75 mil millones de pesos que entre todos los vamos a colocar. Esta es de las tareas sociales más importantes que pueda emprender un gobierno, no solo porque le garantiza el sueño que albergan muchas familias en Antioquia, que es el de tener casa propia digna, sino también porque nos permite afianzar la reactivación de una economía maltrecha. La gobernación de Antioquia, a través de la empresa de vivienda de Antioquia Viva y las alcaldías del suroeste, firman estos convenios para la construcción, mejoramiento y titulación de 3.254 soluciones de vivienda, que beneficiarán a 13.016 antioqueños de los niveles 1, 2 y 3 del CISBEN. Estamos muy contentos, primero porque vamos a tener 184 familias que van a tener casa propia acá en la zona urbana, 184 familias que van a cumplir un sueño que toda su vida probablemente han tenido y es la posibilidad de tener un hogar digno donde vivir con toda su familia. Eso es un motivo de felicidad. Darles gracias a Dios por esta oportunidad que le regala a este bello municipio, que es Concordia, una bendición que sé que muchas familias la esperábamos y que la vamos a saber aprovechar, porque hay un dicho que dice, tener casa propia no es riqueza, pero es una bendición muy grande. Esta felicidad que tengo no tiene precio y más poderla compartir con mi madre, ya que va a tener su propia casa donde estar tranquila. Cumplir el sueño de tener casa propia es sin duda un gran motivo de alegría para cada una de las familias que resultarán beneficiadas de esta propuesta social que dignifica la vida de los antioqueños.